Aquí hay una marcha lenta hacia una desintegración del Estado americano. ¿Cuánto puede ocupar en el tiempo histórico eso? Para nosotros será una eternidad, pero en el tiempo histórico puede ser un periodo de 15, 20 años que se nos transforma en una eternidad, pero históricamente es un episodio, casi un segundo desde el punto de vista de la historia. Es imposible que Estados Unidos se evada del proceso de decadencia severa. A uno de los pocos que podía parar este ratrón y lo pararon a tiempo. La recuperación de Estados Unidos era visible y real y profunda y sólida y seria. Y bueno, la pararon y pusieron rápidamente en marcha atrás. Pusieron a este señor senil. Ahí está el médico jefe de la Casa Blanca que dice que es impresentable, que este tipo no puede gobernar porque no tiene el nivel cognitivo necesario para ejercer. Esa delicadísima función y vemos cómo en cuestión de año y medio todas las políticas de Trump fueron revertidas y hoy por hoy Estados Unidos, toda la lista inicial que dijo Trump era potente en energía, iba recuperando, se lo devuelven hacia un país dependiente. Financieramente lo devolvieron. El presupuesto de defensa, por más alto que sea, no puede enmendar lo que es la torta de Afganistán y sus consecuencias a nivel mundial. Esa impericia, esa falta de coherencia de la política exterior de los Estados Unidos, el mundo le agarra el rabo. Lamentable, ¿cómo se llama? La imagen. Y esas potencias viven de eso. Yo cada vez que conozco más de la cuestión norteamericana me doy cuenta que hay que estudiar historia para darse cuenta que esta no es la primera vez que ocurre, que una potencia decaiga y perezca como potencia. Ahora, sabiendo que Estados Unidos es una potencia muy vigorosa y muy flexible, que tiene muchos mecanismos de capacidades de retracción, capacidades de volver atrás, capacidades incluso de sus fundaciones constitucionales mismas, usted sabe si se salva, pero mínimo hay cosas que son indicios ya de lo que vendría. La deserción de Texas, por ejemplo, de muchas líneas oficiales de Washington, se postula para salir de la Unión. ¿Qué significa esto? Que si va a Texas avante, 8, 10, 15 Estados pueden también romper con la Federación Norteamericana. Y ahí sí estamos hablando de una aceleración del proceso de desintegración del Estado. La convalidación de disparates, como lo que ha hecho Biden, puede llevar a un descreimiento absoluto de la población. José Magodo tiene absoluta razón cuando dice que se juega la credibilidad del sistema electoral. Hace seis meses nadie daba un dólar por el sistema electoral americano. Ahora, pareciera que la gente se está entusiasmando y que había un gran volumen de independientes dispuestos a participar. Pero ahí la contra funciona. Los reinos existen. ¿Bien? Y la conducta de los reinos es cobarde hasta los tuétanos. Y pueden significar la burla de esa esperanza electoral. Entonces hay una cosa que me preocupó desde un inicio. Que Trump, no sé por qué consideraciones, me imagino que por su experiencia, se negó a hacer la experiencia del tercer partido, de la política independiente de los dos grandes partidos, que era su capacidad por organizar una maquinaria nueva. Y es que si tú pretendes hacer una nueva política con el viejo partido, no por hacerse, llama el viejo partido republicano, el old party. Ese old party, ese viejo partido, tiene todas las rémoras a su vez del sistema político norteamericano. Hay muchos leguleños, muchas fidelidades hasta los cuales principios y también todas las maneras de burlarlo y de contradecirlo. De manera que, ¿de qué podemos, de qué podemos, digamos, sorprendernos si hay una capitulación general de la burocracia, del propio partido republicano y de lo que se llama el Estado profundo? El Estado profundo no es una o dos personas, son miles de funcionarios que resisten la novedad y resisten el saneamiento del aparato de Estado. Por cada norteamericano dispuesto a ir hasta el fondo, en la corrección del vicio, hay 500 dispuestos a perpetuar esos vicios. Esa es una, ¿cómo se llama? Es una malvisión de los imperios. El imperio americano está en decadencia desde hace décadas y la salvación o la corrección de ese proceso indetenible estaba en manos de gente como Trump. Por supuesto, nosotros apostamos a fondo a que Trump gane esta partida, pero no está garantizado que gane, no está garantizado. ¿Y cuántos godos hay para bajar a tierra estos? No son muchos, no sé, pareciera que son muchos, pero al menos que... Un chiste, déjame contarle un chiste. Hoy vino la policía a Lía y se portó muy bien. De que el que gobierna lo haga estable, pero si es una torta de gobierno, si te complica la vida y los esfuerzos de la gente son anulados por una torta de gobierno, eso tiende a disipar cualquier confianza, tiende a acabar con cualquier confianza respecto al resto. Y es esto lo que está ocurriendo ahora. Nunca hubo un peor gobierno que este. Entonces, ¿qué es lo más dinámico? Todas esas costumbres de adaptación y de alaganería colectiva y de... Y del tabarato dame dos y es gratis la vaina y viva la pesca. O es las dificultades enormes que confrontan para sobrevivirse un gran esfuerzo y para no ver complicada su existencia y la de suicidio, etc. Yo creo que es una velocidad mucho más rápida la del deterioro que la de las compensaciones que hace esa burocracia estatal partida. Por eso, lo más posible, para mí, en esta crisis, no es que van a esperar un estallido general, sino que hay instituciones en Estados Unidos o del Estado americano que pueden con tiempo reaccionar y evitar el precipicio. Y digámoslo con absoluta sinceridad. La casi única institución que puede asumir eso es una fuerza armada. Lo de Afganistán está ahí mismo. La parálisis relativa de... Sí, bueno, Rusia tomó la iniciativa y les va a imponer una victoria rusa en Ucrania. Andando a saber, China misma, que ha venido equipándose a pasos aseverados. Lo que va a conseguir la Fuerza Armada Norteamericana en el curso de los próximos 5 o 10 años son potencias que pueden hacerle frente y obligar a Estados Unidos a retrocesos crecientes o a parálisis absolutas en su voluntad imperial. Un imperio que era unímodo y totalizante del mundo entero, verse constreñido a espacios en los que les asfixia su enorme potencia, se les asfixia su enorme potencia, mira, trae malos pensamientos, o buenos pensamientos, según se vea, a las fuerzas de eje del Estado americano, que son estas Fuerzas Armadas. Yo no descarto una salida extrainstitucional, por más contraria que sea a las tradiciones democráticas, etc., porque hay base social para un cambio de rumbo. Cuando la gente se decepciona de toda esta mitología democrática, bien, surgirá una nueva mitología, la necesidad de un Estado fuerte, la necesidad de un nuevo liderazgo. Y eso es de lo que permitirá prever, quizás, que antes del descalabro final de Estados Unidos haya una rectificación desde la derecha política y desde, digamos, segmentos sociales sólidos de esa clase media, no blanca, blanca, morena, negra, india, qué sé yo. El Estado americano está hecho de bases sólidas del capitalismo norteamericano. Y si ese capitalismo ha puesto en peligro sobre la base de que han ido constriñendo, han ido condicionando, han ido reduciendo la influencia universal de ese imperio, bueno, eso lo va a pagar esta élite política norteamericana. Habrán convulsiones de todo tipo. Y bien, hay que prepararse para un cambio de paisaje. No sé cuál. Yo no puedo pronosticar eso. Más aún con, digamos, la escasez de, ¿cómo se llama?, de experimentos que se hizo en Estados Unidos. Lo más cercano que hemos estado de un golpe en Estados Unidos es el desastre de Vietnam que llevó a Watergate, a una especie de depresión de opinión pública tan fuerte que obligó a Nixon a salir del poder. Y entonces, por la ría electoral, arreglaron la cosa. Esto, estamos hablando en el aire y no al mismo tiempo porque el desastre de, ¿cómo se llama?, de Biden puede ser tal que lo obliguen a la renuncia y por esas vías, entonces, ir a una, a un cambio de tercio. Yo no creo en una Kamala Harris reasumiendo y entonces conduciendo al Partido Republicano a una victoria contra Kamala Harris, etcétera, de un gobierno revitalizado por quemar. Es un desastre completo. Eso, definitivamente, el próximo gobierno será republicano. Ahora, ¿cuándo es la incógnita? ¿En seis meses? ¿En dos años? ¿O ahora hay que esperar los dos años? Yo no sé cómo... Este país puede aguantarlo porque tiene una capa de grasa gigantesca, pero es una grasa que la consume muy rápidamente con una inflexión del 10 o 20% para el año que viene. Bueno, muchas de estas cosas se replantean. Van a surgir. Miren, si hay luchas en Venezuela, ¿bien? Con esa mabita de gobierno del maloismo. No las va a haber en los Estados Unidos que tienen una gran tradición de luchas de su clase media y de su clase obrera. Va a haber luchas importantísimas y van a llevar al resquebrajamiento de esa especie de consenso para no hacer nada en la que han venido últimamente y que Trump representaba la negativa de esa inercia. Y bien, lo eliminan del camino, lo apartan por ahora, pero lo que no van a apartar son los problemas que han creado esa inercia del Partido Demócrata en el poder que está llevando a la descomposición acelerada del imperio americano. Los imperios nacen, crecen, se desarrollan, llegan al máximo de su poder y decaen. Empezó la decadencia irremediable de los Estados Unidos, puede ser, ahora, para ser sustituido porque por China, bueno, pero si es sustituido por China en 10 o 15 años, se supone entonces que las consecuencias para Estados Unidos y para su nivel de vida van a ser gravísimas y van a acelerar la crisis interna por ese relevo en las potencias mundiales. No hay manera de evitar, pensar que Estados Unidos sin la vuelta a un liderazgo fuerte como el de Trump puede evitarse una crisis final de su potencia a nivel global y para eso estamos, para, ojalá, apoyarla lo que significa una alternativa real y concreta que es la de Trump. Si no lo dejan, peor para ellos porque habrá quienes sustituyan el mensaje de Trump con un carácter mucho más expedito y mucho más serio para los próximos meses y años. Así es. Dios mío. ¿Y tú crees que ella que habla de su mujer? Ni ocho días. Son ignorantes de siete suelas. Son bicharracos ahí escogidos, yo no sé, en esa fauna izquierdista por supuesto que puedes tú conseguir si no animales bautizados. Sí. Dios mío. Pobre Colombia. Es lo único que puedo decir. Pobre Colombia. De verdad. Y es que es muy cierto. Yo le puedo confirmar. Son treinta y pico de mil de pesos lo que se paga aquí de gas. Pero esta barbaridad y esto es, aquí en Colombia se divide en el estrato. Nosotros estamos en un estrato tres. Imagínense en un estrato dos, estrato uno. Y algunos tienen estrato cero. Dios mío. Que se les cuadriplique o triplique el gas, doctor. Cuando un sueldo mínimo es un millón de pesos. De las estupideces de la izquierda, esta es la peor. La historia esta de la contaminación. Y la verdad, además, que raro que en Colombia no ha llegado eso, de que hay que buscar la manera de no comer carne, porque las vacas contaminan con la bosta de las vacas. Bien. Se pedorrea las vacas y entonces también es un problema para el campo, para el clima. Estos son, pero de la edad de piedra ha surgido esta bendita izquierda moderna. Es una izquierda de charlatanes de la peor especie y busca justificarse que ya no hay lucha de clase. Ahora hay lucha climática, lucha de géneros para sustituir, o sea, es la oposición fundamental es la de hombre-mujer contra el heteropatriarcal o criminal. No sé qué.